Vivo para adorarte Vivo para adorarte Oh Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Recibe la gloria Padre Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y se lo recuerdo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Aleluya Vivo para adorarte Vivo paraade Un saludo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Percibe toda la voluntad Aquí los paramos creados Para sanar que con Dios Aquí los paramos son Cristo Dígale mi voz Vivo para adorarte Vivo para adorarte Gracias Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Sienta la presencia de Dios Vivo para dorarte Vivo para dorarte Señor, vivo para dorarte Señor Vivo para dorarte Vivo para dorarte Vivo para dorarte Es el otro la última vez Vivo para dorarte Vivo para dorarte Señor, vivo para dorarte Las bolsas, las bolsas Vivo para dorarte Vivo para dorarte Yo vivo para dorarte Una vez más Vivo para dorarte Vivo para dorarte Vivo para dorarte Tratemos todos juntos Todos juntos Vivo para dorarte 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 CC por Antarctica Films Argentina